Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela La Historia de Juana estaremos viendo que Jenny está muy ilusionada con el regreso de su padre Ramón y es por eso que esta estaría reunida con toda su familia la cual no está de acuerdo a que este asista al cumpleaños de Jenny pero vemos que luego de esta discusión de esta familia estaría llegando Jenny a su cumpleaños el cual hace presencia Ramón con Margarita su otra hija pero vemos que Felipe no está de acuerdo y estaría echando a Ramón de la fiesta pero vemos que Jenny le estaría diciendo a Felipe su hermano que nadie se va de su fiesta pero que si él quiere irse que se vaya él ¿Y a ti qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela La Historia de Juana de lunes a viernes por el canal de las estrellas